Ejercicio número 7 Simplificar Atienda bien En este caso la simplificación va a estar Réquete difícil, digo, réquete fácil Simplemente van a copiar E Es igual Raíz enésima, mantienen nomás Raíz enésima, listo Ahora fíjense Fíjense Como todos tienen exponente a la N Abajo también exponente a la N Lo que podemos hacer son semejantes Recuerden que términos semejantes Se suma o se es esta Sumaremos 15 más 35 50 Fíjense 15 más 35, 50 Pero elevado a la N No se van a olvidar Sobre Abajo también son semejantes Sumaremos Suma, dice, sume 3 más 7 3 más 7, 10 También a la N Así Ahí tenemos Seguimos trabajando E va a ser igual Hay una propiedad que dice Cuando tenemos Miren, estoy volviendo a copiar Cuando tenemos exponentes iguales Bases distintas La propiedad dice Agrúpelos Agrúpelos ¿Para qué va a sufrir? Agruparemos 50 dividido entre 10 Pero agrupo Agrupo, agrupo Todo elevado a la N Mire, elevado a la N Por propiedad Raíz enésima Con el exponente se va Además 0 con 0 se va ¿Qué me va a quedar? E va a ser igual 5 dividido entre 1 Solamente es 5 Ya estás desuelto El ejercicio número 7 ¡Adiós! 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 Y...